Amigo constructor, ¿aún batallas por los materiales? Ven a Cofiaza y termina ya tu obra. Cuenta con extenso surtido y gran inventario, 8 sucursales en Juárez. Mis amigos de Cofiaza te dan rapidez, servicio a domicilio gratis y diferentes sistemas de crédito. Yo confío en los grandes, yo confío en Cofiaza. Cofiaza.